Continuamos, Miguel Infantes nos tiene información desde el Hospital de la Policía, el Ministro Carlos Morán declara. Efectivamente, el Ministro Carlos Morán ha llegado hasta aquí para visitar al suboficial herido, luego una intervención policial a presuntos delincuentes en Piura, nos referimos al suboficial Joel Luzón, quien ha sido trasladado hasta aquí. Vamos a escuchar al Ministro del Interior, Carlos Morán. Se ha desatacado a Manzalva, producto de eso cae herido. Aún así la policía captura a los atacantes, tres de ellos menores de edad que han sido puestos en libertad. El mayor de 21 años está hoy día a las 11 de la mañana asistiendo a una diligencia en el Poder Judicial. Yo espero que el Poder Judicial, con la misma rigurosidad como ha atendido el caso de su oficial Miranda, también le dé prisión preventiva a este delincuente. Yo espero esas condiciones. Ministro, estamos en vivo para TV Perú, por favor, para que nos pueda comentar. ¿Nos podría precisar el estado de salud del señor Luzón? En forma ordenada. La pregunta es... ¿Nos podría precisar el estado de salud del señor Luzón? El estado de salud de los policías, por favor. La general Inostrosa, directora de Sanidad, puede dar los temas médicos, lo puede tratar con tranquilidad, por favor. ¿Puede dejarse la cámara, por favor? Ministro, el estado de salud. El señor Luzón ha sufrido un traumatismo abdominal abierto por proyectil de alma de fuego. Ha tenido laceración hepática del tercer y cuarto segmento. Ha tenido también construcción pancrática y compromiso de gastas intestinales. Actualmente se encuentra hemodinámicamente estable. Se le han transfundido cinco unidades de sangre. Tiene también un hematoma retroperitoneal que se operó. Y se encuentra hemodinámicamente estable, con un pronóstico reservado, pero en fase de recuperación. Y cuidas intensivos todavía. Hay que comentar que para contextualizar este caso, esto se llevó a cabo, esto se realizó en la ciudad de Piura, compañeros. Y fue durante una intervención de delincuentes que habrían robado un celular y justamente resultó herido su oficial de bala. Vamos a conversar con el ministro del interior. Ministro, para que nos comente, por favor. En la división de tránsito norte de la policía. Entonces, hay casos, digamos, que son contrarios, ¿no? Eso es una política del sector, es una política del gobierno. La lucha contra la corrupción es a todo nivel. Y si hay policías involucrados, van a ser sometidos a todo el peso de la ley. ¿Qué es lo que le puede decir en todo caso a estas víctimas de estas extorsiones? Sí, que denuncien, que confíen en la policía, que no hay espíritu de cuerpo para actos ilícitos y delictivos en la Policía Nacional. Nosotros vamos a limpiar la institución desde adentro. Y esto es un hecho que puede demostrar eso. Ministro, el día de ayer fue presentado... El oficial Miranda, más o menos, ¿en qué situación se encuentra él? Sabemos que él permanece todavía recluido, digamos, en prisión. Sí. Digamos, ya se iniciaron las acciones legales. Sí, nosotros estamos presentando las acciones legales respectivas con nuestra defensa legal. La apelación se va a presentar a la brevedad y vamos a sustentar el pedido de libertad que él se merece, porque su actuación ha sido legítima y el uso de la fuerza ha sido proporcional. Ministro, la fiscalía ha presentado como argumento, al parecer, la prueba de balística, que este señor no había estado utilizando un arma de fuego al momento de la intervención. Ya, yo les voy a contar una situación real. El año pasado han sido muertos 21 policías, 19 por arma de fuego y 2 por arma blanca. Los policías fueron muertos atacados por arma blanca y asesinados en dos casos. Entonces, el modus operandi de esos delincuentes que asaltan en mototaxi usan arma de fuego o arma blanca. Así que ahí la proporcionalidad, la racionalidad tiene que ser evaluada por el Poder Judicial. Yo no pido que no se investigue, que se investigue, pero creo que siete meses de prisión para un policía que cumple su deber es excesivo. Es una reflexión para el Poder Judicial y una reflexión para el Congreso. Miren, los atacantes del policía que está herido y que está luchando por su vida están libres porque son menores de edad. Imagínense. Se cuestiona el criterio de la fiscalía. El Congreso, sí, ambos casos de peora. El mismo modus operandi, con mototaxi, asaltando, como pueden asaltar en Lima también, por robar una billetera, por robar un celular. Entonces, ¿qué mensaje estamos dando a la sociedad? Un policía encarcelado y un policía que lucha por su vida. Y los atacantes libres. Entonces, es un momento de reflexión para el Congreso de la República que tenemos que modificar las leyes. Entonces, yo no digo, pero que reflexione el Congreso porque esto no puede continuar así, no puede desampararse a la policía quitando las herramientas legales. Yo creo que es un momento de reflexionar para ver si el Código Progresal Penal, que ha sido promulgado, está cumpliendo su finalidad. Entonces, yo exhorto al Congreso que se evalúe, que se medite y que esto después haya una solución, porque en realidad nosotros vamos a continuar. Esto, como dije ayer, no lo desanima la policía. El mensaje para la policía, esto no nos baja la moral. Esta situación va a pasar, pero vamos a empoderar más a la policía, vamos a fortalecer el apoyo legal. En realidad, la sociedad debe confiar en la policía. Hay buenos elementos, la mayoría son buenos elementos que arriesgan su vida todos los días. Un policía sale en la calle, se despide de su familia y no sale a disparar como loquito. El policía va a cumplir su deber y a defender a la sociedad. Para esta reforma, ¿la policía y el Ministerio del Interior van a tomar parte también? Sí, claro. Espero que seamos convocados. Ministro, en la madrugada se ha intervenido una banda, al parecer, de policías que extorsionaban. Esa es la información que se maneja. Sí, claro. Nosotros no hemos negado que al interior de la institución policial exista corrupción. La corrupción es transversal a todo el Estado y la sociedad. Pero acá tengo que yo puntualizar que la persona denunció este hecho a la policía y la comisaría, con sus efectivos, capturaron a estos malos elementos. Van a ser sometidos a la justicia con todo el peso de la ley. Acá no hay espíritu y de cuerpo. Así como nosotros apoyamos a los policías que cumplen su deber, apoyamos a la familia, también no tendremos ningún temor, ni duda, para sancionar estos actos de corrupción que mansían el uniforme policial. En el caso del suboficial aquí, que ha resultado herido a los menores, ¿se le podría imponer una sanción restrictiva también? Sí, bueno, las leyes no permiten eso, pues han sido liberados y estamos... Hoy hay una audiencia, ¿no? Sí, hay una audiencia contra el mayor de edad que tiene 21 años y espero que el Poder Judicial, pues así como ha sido riguroso con el policía Miranda, también aplique estas mismas condiciones acá. Si el Poder Judicial resuelva la situación del policía Miranda, ¿va a ser repuesto? ¿Qué va a suceder con él? No, en realidad estamos esperando... Nosotros vamos a luchar con todas las herramientas legales para que él sea liberado, ¿no? Y pueda asistir a un proceso judicial en libertad con todas las garantías del caso. La OCMA ha iniciado investigaciones, la OCMA. Sí, yo saludo esa esteleridad en que este caso sea investigado por el mismo Poder Judicial, ¿no? Es un problema, ¿no, ministro? Porque ahora se tiene que, digamos, ordenar la recaptura de estos sujetos que atacaron al oficial Luzón. Se le consulta sobre la recaptura de estos sujetos. Y el tema de la recaptura también es complicado porque a veces... Justamente atacaron al oficial Joel Luzón. Sí, bueno, esos son los avatares, pues, de la carrera policial, ¿no? La diligencia policial se practica con prontitud. Bueno, tenemos nuestros plazos acá, pero yo espero, pues, de que esto sea resuelto a la brevedad. Muchas gracias, ministro. Perfecto. Declaraba el ministro del Interior a su salida de visitar justamente aquí en el hospital de la policía a un suboficial que resultó herido durante una intervención policial en Piura. Esta es la información. Adelante con ustedes en estudios. Realmente paradójico y bien lo describía el ministro del Interior. Dos casos iguales en Piura. Si usted aún no los conoce, está confundido, le comentamos rápidamente. Unos delincuentes perseguidos por un policía, ¿no?, hieren al suboficial, está en Lima recuperándose. El otro caso, Patricia, es un policía persiguiendo a un delincuente, le dispara porque no le hace caso. En plena persecución el policía dispara y este suboficial está ahora afrontando prisión preventiva. Los familiares temen por la vida del suboficial Elvis Miranda Rojas. Así que el ministro del Interior ha dicho, ¿no?, hacemos espíritu de cuerpo, lo vamos a defender con todas nuestras armas legales, administrativas. Y vamos a ver qué decide finalmente la OEDMA en Piura, que está investigando el juez que ha hecho esta determinación, ¿no?, esta medida que parece dura, radical. Interpretación de la ley, ¿no? Una interpretación de la ley que vamos a estar al tanto porque son dos casos paralelos, pero realmente donde se observa la vulnerabilidad también de la Policía Nacional. Ahora, los delincuentes que atacaron a esta policía y lo han dejado herido están libres. Y eso es lo que cuestiona el ministro del Interior precisamente, ¿no?, que no haya un equilibrio entre ambos casos.